Creando puentes entre la Universidad Sexual y Religión, para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Voy a darle paso a la bienvenida que nos va a dar nuestro anfitrión, el padre Luis Guillermo Zaraza, decano de la profesión de Teología de la Universidad Aveliana. Muy buenos días para todos y para todas. Muy bienvenidos a este foro que han querido titular Creando puentes y que han querido organizarlo en la Universidad Aveliana, para nosotros es un honor. A todos y a todas, siéntanse en su casa en esta mañana. La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Aveliana está celebrando 80 años de su restaurante y realmente, créanme, los complace mucho poder ser partícipes de esta iniciativa en la que la Fundación se pidió con el apoyo de la Open Society Foundation de Edición y la Red Latinoamericana y el Camino para la Democracia, además del Instituto Pensar de esta misma universidad, los invitan a conversar desde la academia sobre la diversidad sexual y la religión. Creo que el asunto no es si la religión o la teología aceptan la diversidad sexual y ni siquiera si la moral de las religiones están o no de acuerdo con las muy distintas posiciones que plantean hoy las sociedades seculares. El objetivo, como nos fue planteado, es crear un espacio para la conversación muy respetuosa en el marco de la diversidad. Y por ello, escucharemos distintas voces autorizadas y que desde sus propias disciplinas pueden iluminarnos para formar nuestro pensamiento. Un espacio propiciado en un ambiente académico es una obligación propia del ámbito universitario. Pensar, proponer, argumentar, debatir, confirmar y formar la mente son tareas y responsabilidades de la educación superior. Así que en esta mañana hablaremos de derechos humanos y creencias religiosas. De educación sexual y responsabilidades, de textos bíblicos y su correcta interpretación. Y muy seguramente de mensajes muy actuales que nos dan que pensar. Permítanme citar a nuestro Papa Francisco para que como abre bocas, nos ayude a disponer la mente para este ejercicio de apertura y reflexión. El año pasado lo oí decir, cito al Papa Francisco, todos somos diferentes, no hay uno que sea igual a otro. La diferencia da miedo porque ir al encuentro de una persona que tiene una diferencia es un desafío. Y también agregó, en esa ocasión, se trata de hacer crecer una mentalidad y un estilo que quite los prejuicios, las exclusiones y marginaciones, favoreciendo una efectiva fraternidad en el respeto de la diversidad, que ha hecho apreciar como un valor. Muy bienvenidos a esta mañana de una fecha. Gracias. 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 medios de comunicación. Se ha sembrado entre las familias, los círculos sociales, laborales y públicos, la idea de que estar a favor de una visión del mundo es estar en contra de todas las demás. Por lo tanto, la creencia de que no podemos coexistir, ni dialogar, ni entender que la diferencia del otro es el punto de partida para comprender la compleja trama que compone la sociedad nos impide ver más allá de las propias percepciones de cómo suponemos que debe ser el mundo. Tenemos entonces que volver a lo básico, al inicio, a la palabra. ¿Cuál es la esencia del diálogo? ¿Para qué interactuamos con una persona que está frente a nosotros y qué esperamos de ella? Ya en el siglo XVIII, los ilustrados demostraron qué tan importante fue la práctica de la conversación para transformar una sociedad. La palabra estaba cargada de valor, pero ese valor traía consigo un proceso de reflexión, de pensar el mundo y de encontrar maneras de explicarlo y de comprenderlo en sumar la diversidad. El diálogo nos sirve entonces para intercambiar experiencias, conocimientos, visiones del mundo y para enriquecer un poco más la enciclopedia que cada individuo carga es como sí. En esta oportunidad, dos temas esenciales para la sociedad nos reúnen hoy, la religión y la diversidad sexual y de género. En sentido, nos hemos propuesto, siendo fieles a los principios de la organización, promover un debate informado, respetuoso a la diferencia, que invite a la reflexión y a cuestionar lo que se cree inamovible. Este foro busca ser un aporte más para mejorar la comunicación, una contribución al establecimiento de un debate saludable con el fin de practicar formas de expresar nuestros desacuerdos, reconociendo la humanidad y los derechos de todas las personas. Queremos agradecerles muy especialmente a la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana por sumarse a este evento, así como al Instituto Pensar, por todo el apoyo y la disposición. A la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RETLAT, por sumarse desde el principio a la idea y a Open Society Foundation por haber dado el primer paso al impulsar nuestra propuesta. Un agradecimiento especial para los y las panelistas, moderadores, voluntarios de grupos universitarios que están apoyando la logística, para Globotech Displays, por donar ese maravilloso peindón que ustedes dieron en la entrada, para quienes están a cargo de la parte técnica y muy especialmente a todas las personas que destinaron su tiempo para venir acá o seguirnos vía simple. Sin duda, también quiero agradecerle al poderoso equipo de sentido que ha trabajado incansablemente por lograr que este foro se lleve a cabo. Infortunadamente, aún hicimos todo lo posible y de verdad hicimos todo lo posible. No logremos confirmar el servicio de interpretación del lenguaje de señas. Nos disculpamos y esperamos que en una próxima oportunidad podamos contar con esta posibilidad a la comunidad de personas sobres. Les recuerdo que el hashtag que estaremos utilizando en redes sociales durante el evento es numeral religión más diversidad. Recuerden que pueden también, si sus contactos les escriben preguntándoles, les pueden avisar que en la fanpage de sentido, con doble I, sentido con doble I, encontrarán la transmisión en vivo de este evento. Hashtag religión más diversidad. Muchísimas gracias y que empiece la fiesta. Gracias, Lina. Y bueno, entramos en materia. Entonces, con nuestro primer panel, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una breve presentación. Gracias, Lina. Gracias.